¿Todos listos? ¡Vámonos! ¿Preparados para una gran aventura? ¡Es tiempo de volar! La misión es encontrar nuevos amigos. No sé dónde tenemos que buscar lo que se supone que estamos buscando. Desde los más pequeños y tiernos... ¡Hola, conejito! ...hasta los más ruidosos. ¡Súmate a la aventura! Será súper extra divertido. ¡Bien, amigos! Mayo Amistabuloso. Este mes en Disney Junior.